Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 31 de octubre, el domingo 6 de noviembre del año 2016. Bueno, como sabes tengo la costumbre de darle la bienvenida al mes que viene y despedir al mes que se va, es parte de cerrar ciclos y darle la bienvenida al ciclo nuevo. Entonces bueno, si quieres acompañarme, extiende tus brazos, abre tu pecho, abre tu corazón y exclama con gratitud y con cariño. Octubre, muchas gracias por tus experiencias y doy la bienvenida a noviembre, un mes extraordinario. Bueno, como sabes comienzo la lectura con las cartas de la Virgen María y escojo una sola carta de la Virgen María de Doreen Virtue con mensaje genérico para todos nosotros. La semana pasada salió gracia y chistosamente en la meditación de los jueves también salió gracia. Entonces bueno, estuvo muy repetitivo ese mensaje de la Virgen María. Y de mis cartas, como sabes, escojo igual tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y me guío por mi intuición cuando hago esto, no puedes cometer errores alguno. Si llegas a hacer estas lecturas, guíate por tu intuición. Quiero agradecer de corazón a corazón a cada uno de ustedes. Cuando pasa esto, que se cayó una carta, entonces para mí es una seña que esa carta quiere salir. Entonces es la que utilizo, lunes y martes. Bueno, como decía, quiero agradecer de corazón a corazón a cada uno de ustedes, que ha compartido estos videos angelicales. Me da mucho gusto. No puedo agradecer personalmente a cada uno de ustedes, pero bueno, a través de este video les agradezco que compartan estos mensajes angelicales. Bueno, como vamos a festejar Día de Muertos y Día de todos los Santos, o los Santos Inocentes, no sé cómo, según el país, cómo lo denominen. Escogí estas cartas de Doreen Virtue y James Van Braek, que se llaman Talking to Heaven, Hablando con el Cielo. Y bueno, justamente voy a escoger una carta del Bonche. Y la voy a poner entre la primera y la segunda de mis cartas. Y este va a ser un mensaje de la gente que ya ha trascendido. Muchos tenemos ya personas que se nos han adelantado en el viaje. Y bueno, ya terminaron su ciclo. Y bueno, este es el mensaje de estos seres amados para todos nosotros. Y por último, utilizo las cartas de la sanación con ángeles, también de Doreen Virtue, que son estas de acá. Con mensaje adicional para todos nosotros, en especial para quienes celebran algo. Entonces, bueno, aquí es una sola palabra. Muy bien. Entonces comencemos con la interpretación y la lectura de las cartas. Y bueno, también quería comentar a quienes administran grupos en Facebook, si fueran tan amables en poder publicar o autorizar la publicación de los videos. Trato siempre de subirlos sábados o domingos. Y hay veces que hasta los jueves lo llegan a autorizar o de plano no lo autorizan. Y luego la gente me reclama, ¿no? Porque apenas ahora sale publicado. Pero no depende de mí, sino más bien del administrador de los grupos. Muy bien. Bueno. Vamos a empezar con la lectura y la interpretación. Dice Caring. Procurar. No quiero enfocar la cámara hoy otra vez. Y dice Heaven cares for me and I keep my heart open to caring about myself, others and the world. El cielo o la corte celestial me procura y mantengo mi corazón abierto procurándome a mí mismo, a los demás y al mundo. Entonces, bueno, es realmente que nos demos la importancia suficiente a nosotros, a los demás y al mundo en general, ¿no? Que nos involucremos, que seamos responsables, que nos apapachemos, que nos queramos, que nos procuremos simplemente. Muy bien. Para comienzos de la semana y fin de ciclo y comienzo de ciclo dice Creación. Y es el Arcángel Jofiel. Miren, no hay casualidades, su día es el día lunes. Entonces, bueno. Dice Arcángel Jofiel, tienes el poder de la creación como la creación misma. Crea mundos propios y nuevos. Yo, Jofiel, te ayudo a que sean bellos. Crea. Bueno, como ya has de saber, Jofiel se encarga de la sabiduría y la belleza. Entonces, bueno, nos está pidiendo que lleguemos a crear nuestro mundo bello. Y es una de las cosas que siempre digo, ¿no? Crea tu mundo bello. Y realmente es posible. Hay mucha gente que luego empieza a dudar y dice, bueno, no es posible. Y me empiezan a criticar, que vivo en mi mundo de fantasía, en mi mundo de Disney. Y no, siendo hijos de la creación misma, tenemos el poder de la creación. Y bueno, somos co-creadores de nuestra propia realidad. Y podemos manifestar lo que deseamos en la vida. Entonces, bueno, haz un mundo bello de tu mundo. Y creamos constantemente. A veces más conscientes, a veces más inconscientes, ¿no? Por ejemplo, inconsciente, ya que entramos en una rutina y estamos cocinando, ¿no? Los alimentos para la familia. Y entramos en una rutina y no creemos que estamos creando, pero estamos creando. Estamos creando no solo una fuente alimenticia, sino, bueno, todo lo que involucra, ¿no? La comida y la convivencia familiar. Entonces, bueno, estamos creando. Y cada uno de nosotros tiene el poder de la creación a su manera. Hay personas que son muy creativas y crean algo totalmente innovador y nuevo. O hay otras personas que crean algo sin darse cuenta, como aquí en el caso de la cocina, que están creando algo. Y puede ser la cocina, puede ser la pintura, puede ser la escritura. Hay muchas maneras de crear. Y, de hecho, también podemos crear nuestro mundo bello, con lo que he hecho énfasis reiteradamente, que seamos amables con los demás y con nosotros mismos, ¿no? Estamos creando un bello ambiente. Entonces, bueno, tenemos el poder de la creación. Y crea, es lo que nos están pidiendo. Muy bien, el mensaje de la gente que ya haya trascendido, o los seres, pueden ser también mascotas, dice lo siguiente, I feel healthy and happy. me siento sano y contento y alegre. Entonces, bueno, es para que te despreocupes, si un ser amado ha trascendido, te están diciendo que se encuentra perfectamente bien y contento, ¿no? muchas veces cuando trasciende un ser amado, pues sí, los que quedamos aquí en este plano, nos cuesta a veces trabajo el duelo, ¿no? o soltar. Y, bueno, nuevamente hago hincapié en cuanto al poder soltar. Tanto para la persona que trasciende, como los que quedamos acá, es importante saber soltar el desapego. Y he hecho muchas veces la alusión, ¿no? Cuando estás sosteniendo una emoción, una situación físicamente, ¿no? Como acá, la tapa de las cartas. Entonces, bueno, está ocupando un espacio, pero en el momento que yo suelto esta situación, esta emoción, entonces está libre el espacio para que llegue algo nuevo a mí. Y qué mejor oportunidad ahorita que está comenzando el mes de noviembre para hacer un comienzo nuevo, cerrar el ciclo, soltar el pasado, vivir y gozar el presente y despreocuparnos por el futuro. Muy bien, para el miércoles y el jueves la carta dice Escribe. Miren cómo se conjuga con la primera carta. Y dice Arcángel Metatrón, Escribe, pinta, dibuja, crea, sin prejuicios ni juicios. Plasma lo que hay en ti, para ti. Lo compartas o no, escribe un diario. Entonces, bueno, creo que no tengo que aunar mucho, se complementa muy bien con la primera. Es simplemente que lleguemos a crear, ¿no? Y realmente, como dice la carta, sin juicios ni prejuicios. Hay muchas veces que en el proceso creativo estamos con, no es lo suficientemente bueno cuando estoy trazando un dibujo, pintando una pintura. Entonces, yo mismo me estoy censurando, ¿no? Y simplemente, es como la vida misma, ¿no? Es el proceso que te, que te debe de divertir, este, y que, que no pienses que lo van a juzgar o que lo van a calificar, ¿no? Y estando, mal educados dentro de una sociedad tan competitiva, hemos aprendido a auto-censurarnos constantemente. Entonces, realmente, haz algo que crees que es divertido para ti, que te apasiona, y sin pensarlo y sin censurarte, hazlo. Y hazlo varias veces y verás que te diviertes y tal vez hasta el resultado es maravillosamente sorpresivo y bello, ¿no? y hasta descubres una calidad en ti, una posibilidad fuera de lo común. Entonces, bueno, este, es como con el libro, ¿no? Que escribí Canalizando a los Ángeles. Yo, francamente, no soy un lector ávido, me cuesta mucho trabajo leer. Es algo que no me gusta y en la vida me hubiera imaginado que llegaría a escribir y menos publicar un libro. Entonces, bueno, este, así de sorpresiva es la vida, ¿no? Descubre mundos nuevos, déjate sorprender por ti y por la vida misma. Muy bien. Y por último, para el fin de semana, la carta dice manifestación. Y la manifestación es el resultado de nuestra creatividad y de nuestra creación, ¿no? Siendo co-creadores. Entonces, bueno, dice Arcángel Uriel, la manifestación es la respuesta al pensamiento positivo del decreto aunado a una emoción positiva y su visualización cosecha. Amén. Bueno, cómo trabajar el decreto y la manifestación lo trato también en mi libro, pero brevemente. cuando pensamos positivamente aunado a una emoción positiva se crea la magia de la manifestación y te lo voy a decir simplemente hay un ejercicio de hecho del coaching ontológico, ¿no? Si cierras tus ojos y te imaginas que cortas un limón jugoso con un cuchillo, te acercas una mitad de limón a tu boca y lo exprimes al estar imaginando y visualizando esta imagen empiezas a salivar y para el cerebro no existe una diferencia entre la realidad como la conocemos y la imaginación. Para el cerebro es una reacción ante una situación que se da. Entonces el decreto es igual y la manifestación. En el momento que nosotros ya nos visualizamos no sé por decir algo que quieres un carro nuevo y te visualizas dentro del automóvil y vueles los asientos de piel y gozas no sé poner la radio y te ves sentado como conductor en el automóvil entonces bueno eso ya es tuyo y el cómo y el cuándo se lo dejamos al universo a los ángeles. Entonces así de sencillo es la manifestación y Uriel es el arcángel de la abundancia y muchas veces creemos que no somos lo suficientemente buenos para recibir o que no alcanza para todos y no el universo es lo suficientemente generoso y tan amplio que hay suficiente para todos entonces quítate de la idea de que no eres merecedora o merecedor muy bien y para finalizar muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo la carta dice diversión y son unos querubines que no quiero enfocar nuevamente la cámara ahí está son unos querubines que juegan divierten ¿no? se ríen entonces bueno este es el mensaje adicional todavía que nos lleguemos a divertir ¿no? como decía con el proceso de la creación diviértete sin juzgar ¿no? lo que hacen los niños entonces bueno creo que está muy completo el mensaje te deseo una muy muy bella semana nuevamente infinitas gracias a cada uno de ustedes que comparte estos videos angelicales para hacer de este mundo un mundo mejor crear tu propio mundo bello y así el mundo será un mundo mejor para todos nosotros hasta la próxima ocasión con mucho amor namasté chau ¡Gracias! ¡Gracias!